Hola muy buenas a todos, yo soy Frío y bienvenidos a un nuevo video. Cartoon Network acaba de lanzar mundos alienígenas, un resumen por el planeta de origen de cada alien. Si no has visto la versión en español, te la dejo en la descripción para que puedas verla. Ya en el video hay algunas cosas interesantes y otras misteriosas, que te las presentaré en el video. Comenzaremos desde curiosidades, teorías y referencias. El planeta de origen de XLR8 tiene dos lunas, una más pequeña de la otra, y una con un color más oscuro. Desde el principio podemos notar que el planeta de origen de XLR8 es un planeta con mucha tecnología. Mira esos edificios papu. Debido a que su planeta está lleno de tormentas eléctricas, los que naceleran lo saben aprovechar perfectamente. Con aisladores de electricidad. En otras palabras y más resumido, pues bueno, ellos nunca se van a preocupar por la luz. Si, van a tener para gastar toda la vida. Hasta podría decir que tienen mucha más tecnología que la propia tierra. Una de las referencias más importantes de que me llamó mucho la atención fue la referencia a Futurama. La pondré si no la han visto. Ok, la pondré una segunda vez. Ok, si no la viste, te la presento. Es el tubo de teletransportación. Se parecen mucho, ¿no? Y hablando de transportación, podemos observar un vehículo donde si nos acercamos podemos ver siluetas de algunos que naceleran. También podemos observar un joven que naceleran con un celular, mientras otro se está despidiendo. Algo que me llamó mucho la atención es saber que los que naceleran no nacen con sus bolas de rodillos que naceleran. Para poder obtenerlos deben cumplir un largo viaje igual que los espartanos. Un joven que naceleran parte mientras su familia lo observa muy entusiasmado, excepto un pequeño, que lo mira con mucha preocupación. Tal vez porque en algunos años él deba hacer el mismo recorrido. Mientras el que naceleran se aleja, llama la atención algunas torres en forma de hongo y algunas otras con picos de color rojo. En las afueras del planeta, podemos ver un lugar desértico, con grandes surcos que pueden haber sido creados por los fuertes impactos de los rayos. Ya en las catacumbas podemos observar una fauna más evolucionada. Plantas de colores y árboles con ligeras luces, estilos... avatar. En las catacumbas se encuentra una roca que al hacer conexión con un rayo o relámpago, crea las bolas que naceleran, que le permitirán correr hasta 500 millas por hora. En resumen serían unos 805 kilómetros por hora y la capacidad de correr por las paredes. Al parecer en las noches los rayos son más propensos a caer sobre un objetivo. Y bueno, terminamos con una familia feliz, porque su hijo ha pasado la prueba. ¡Yeah! Como sé que les encantan las teorías, lo dejé para el último, así que comenzaremos con la primera teoría. ¿Por qué los quien aceleran usan vehículos para transportarse? La teoría es, ¿los quien acelera se cansan? ¿O el vehículo quien aceleran es más rápido que un quien aceleran? Una teoría un poco más alocada es la siguiente. ¿Realmente era un dispositivo celular lo que el joven quien aceleran estaba sosteniendo afuera del auto? ¿O realmente estaba tomando un registro de ADN? ¿Y las misteriosas siluetas quien aceleran era porque los estaban llevando a un mar de experimentos científicos con fines malignos? ¿Los quien aceleran presentes? ¿Pueden ser los padres de este joven quien aceleran? Cualquiera lo puede ver de una manera diferente. Si lo ponemos de esta manera, pensaremos de que todos son amigos. Según yo, hasta todos podrían ser hombres, ya que ninguno tiene un rasgo diferente o un rasgo similar a uno femenino. ¿Puede que las torres con picos rojos realmente sean un mecanismo de defensa y no sean para atraer o despejar los rayos que se acercan a la ciudad? Y la última teoría. Como pudimos observar, las bolas quien aceleran no son difíciles de conseguir. Una piedra y la obra de la madre naturaleza nos podrían conseguir los rodillos quien aceleran. Lo que me lleva a pensar, ¿otro alien las puede usar? Es más, ¿Fastrack sería mucho más rápido? Y bueno gente, si te gustó el video, por favor, ayúdame a completar esta meta. Una vez completada, podré subir el siguiente video para disfrute de ustedes. Yo soy Frío y sin nada más que decir, me despido. Adiós. Adiós.